Y hay posibilidades de que eso se suspenda a futuro, de hecho, que se haya continuado con el presupuesto del año pasado sin actualizar las partidas. Habla de la cuenta clara de que va a haber o nada o muy poca obra pública financiada por el Estado Nacional. ¿Cómo toman esa situación, Gerardo? Mirá, las dos palabras que describen esta situación, la primera es preocupación, angustia, ocupación y prudencia. Es una mezcla de sensaciones. La verdad que los dichos son angustiantes, el sector está preocupado. Desde la Confederación de Pymes estamos ocupados en intentar establecer las reuniones formales, oficiales e institucionales con el Ministerio de Infraestructura de la Nación para tener mayor claridad al respecto de los dichos que se han venido escuchando en los últimos tiempos. Y en la convicción de que la historia de la humanidad y la historia reciente de la Argentina, tal cual vos bien describes, denuncian que el impacto en la micro y macroeconomía, en el derrame social, en la contención social, que genera la industria pyme de la construcción, tiene un nivel de trascendencia que es inobjetable, es una necesidad y prácticamente imposible llevar adelante las manifestaciones de colapso, de corte, tal y absoluto. Tenemos que esto no se va a dar de esa manera. Podrá haber una probablemente ralentización de las obras, eso puede darse, ya se ha dado en alguna otra oportunidad, pero no la eliminación lisa y llana de las obras. Por varias razones, ya el presidente mismo también dijo que se van a cumplir los contratos, hay de mucho contrato vigente, así que eso estaría garantizado. Y por último, hay que entender que por ahí la imaginación de la gente piensa como obra pública nada más que una ruta, y no es así, cuando hablamos de obra pública también hablamos de obras de cercanía, hablamos de una plaza, de un cordón con esta banquina, hablamos de una red de agua, de una red de cloaca, de una red eléctrica, de un hospital, de un centro de salud, de una escuela, hablamos de una comisaría, entonces son todos elementos que nunca estuvieron, no están y seguramente no van a estar en manos del privado, porque eso es inversión del Estado para llevar a la civilización, así que podrá ralentizarse, podrá demorarse, pero no va a desaparecer. Claro. Bueno, es válida la aclaración de que algunas cosas sí o sí las tiene que hacer el Estado, porque no hay rentabilidad para el sector privado, por supuesto. Ahora, para que nos quede claro, Gerardo, cuando se dice una obra pública a la chilena, ¿cómo se trabaja esto en Chile? Bueno, muy buena la pregunta y te agradezco que la hayas hecha para desmitificar un poquitito. Estos son los que se llaman los famosos PPP o Participación Pública-Privada, en donde las obras se hacen con una parte de impresión por parte de los privados y una parte la aporta el Estado, y el Estado básicamente también de aportar fondos en menor cuantía, también asegura que va a ser el destinatario final de la obra que se está conduciendo. A ver, cuando hablamos de la chilena, en el mejor momento de apogeo de los PPP en Chile, no llegó al 18% del total del presupuesto. Y hoy, el año pasado, estuvo en el 7%. Y esos porcentajes de entre el 5, el 7, el 8% se han ido repitiendo en todos los lugares del mundo, Francia, Europa en general, en donde se han implementado estos sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, para desmitificar. Existe, existe, pero la incidencia es relativamente baja, significativamente baja. Pensar en sustituir el 100% del PPP es no conocer la realidad. Pero además de eso, hay que decir lo siguiente. Puede que sea un camino en el que todos estemos de acuerdo a futuro, pero la realidad es que tienen que estar dadas también un montón de condiciones que hoy no están dadas. Por ejemplo, hoy no tenemos empresas solventes que tengan capital y capacidad de ahorro para solventar una obra, construirla y después esperar a ver quién se la compra. Supongamos que no tienen dinero, que de hecho hoy día las empresas están descapitalizadas. No existe en el mercado argentino acceso a crédito prácticamente de ninguna naturaleza, ni existen empresas solventes que puedan salir al mercado internacional a buscar crédito para solventar una obra sin tener un cliente determinado a futuro. O sea, eso es de conocer la realidad. La verdad es que sorprende y de realiza. Eso es inviable. Lo que hay que pensar es en un proceso de transición. Tenemos que dejar siendo insignado lamentablemente la realidad argentina y de ir a lo otro los medios razonables. Ahí es el que venimos y la transición, que puede durar 4, 5, 8 años, camino a lo que puede ser. Ahora, pensar en cortar hoy para que mañana todo sea PPP, eso es, sí hay posibilidad alguna. No hay posibilidad fáctica física de realizar. Bien, bien. Me gusta ese análisis de no ser tan, qué sé yo, alarmista, por decirlo de alguna manera, ¿no? De no decir, si no cortamos esto y cambiamos de un momento al otro, vamos a tener una risa. El hecho de decir, no rechazar de manera tajante que se pueda aplicar las PPP, sino que tiene que hacer cuando haya condiciones, tiene que decir, primero generar las condiciones y después avanzar en la reforma. Por supuesto. Por supuesto. A ver, aquí hay un gobierno que ha sido elegido por el voto popular, ha sido claro y hay que reconocérselo en el norte que le iba a imponer a su gobierno y que tenía en consideración estas posibilidades y corresponde institucionalmente profesionalmente y profesionalmente las PYMES acompañar esas decisiones. Estamos preparadas para hacerlo, queremos hacerlo, no tenemos problema de hacerlo. De hecho, hay muchas PYMES que hoy día trabajan tanto en el sector público como privado. Lo que también hay que ser claro es que no se trata de romper con todo lo hecho, porque no todo lo hecho estaba mal. La verdad es que por ahí los argentinos somos demasiado pasionales y es o el todo o en nada. Y la verdad es que eso nos lleva a destruir todo y volver a empezar como si refundamos todo de nuevo, de cero, cada cuatro años, y eso hace que llevemos 30 años estancados en el mismo lugar. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, un humilde aporte y opinión desde la Confederación de PYMES, es mantener lo que ha venido funcionando, lo que ha venido dando trabajo, lo que ha venido dando contención social, lo que ha venido dando civilización en los últimos 60 o 70 años y empezar a proyectar, programar, generar las condiciones básicas, generales de una macroeconomía ordenada con acceso al crédito para invitar, tentar al sector privado a que le resulte rentable poder empezar a pensar en este otro sistema. El sector privado es muy dinámico y cada vez que el sector público le ofrece una alternativa, el sector privado rápidamente la estudia, la analiza y si le dan los costos la hace. Lo que hay que tener son las condiciones macroeconómicas para que eso pueda dar a luz en forma concreta. Para cerrar, Gerardo, a ver, ¿cuántas empresas PYMES están dentro de la Confederación y a cuántos empleados en conjunto, cuántos puestos de trabajo generan? Para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Bien, en el caso de la Confederación de PYMES Constructoras tenemos asociadas cámaras del segundo grado que son federaciones, la FCNO, Aenea, que incluye Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Formosa, después tenemos en la zona centro está San Juan, Mendoza, Capital Federal con Provincia de Buenos Aires, y por darse algún ejemplo. A su vez, cada una de esas cámaras y federaciones agrupan a empresas individuales. Ese número ronda en el caso de la Confederación de PYMES Constructoras unas 900 empresas, pero entendemos nosotros que al defender al sector PYMES de la construcción estamos defendiendo a todo el universo de empresas que por ahí tienen la misma problemática aunque no estén asociadas en forma directa a una cámara. Eso haría pensar que la verdad que el universo es casi infinito, pero tenemos que estar arriba de las 3 o 4 mil empresas que están en todo el país con la misma problemática. ¿A cuántos empleados emplean estas PYMES? Bien, esto se divide con dos datos. El YERIC releva una histórica media en los últimos años de más o menos 480 a 500 mil empleos, de los cuales ya son unos 80 mil. En la última medición de noviembre dio algo así como 428 mil en baja, o sea que debemos estar en 420 mil. Ya se perdieron en estos últimos meses unos 60 mil empleos. De esos 60 mil empleos, el 70% lo toma la industria PYMES. O sea que podemos considerar que el impacto directo de la PYMES y la construcción en el empleo registrado en blanco ronda los 300 a 320 mil empleos. Y el número que más llama la atención es que cuando se hace el derrame, esos son los empleos directos, pero hay que pensar que cuando merman los ritmos de las obras quedan ingenieros sin trabajo, quedan profesionales prestadores de servicios sin trabajo, que son los que llamamos colaterales, y a su vez al bajarse los ritmos se compra menos mercadería, entonces los corralones venden menos, y entonces a lo mejor en vez de tener el tron de 5 empleados tienen 3, porque no están vendiendo con la misma magnitud, y eso sería multiplicar entre 3 y 5, el número de los 300 mil, nos está llevando a que en uso de extrema catástrofe podemos estar pensando cerca del millón y medio de personas que podrían llegar a quedar con problemas de empleo en el sector. Bien. Gerardo, muchísimas gracias por dibujarnos este panorama y por explicarnos un poco cómo funciona el sector. Con gusto, gracias a ustedes por el interés y como siempre a vuestras órdenes. Hablamos con Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina.